Para todos los demás, nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr, al sol hay que seguir andando, sí, 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 no sé. ¡Ah, bueno! ¡Arriba, Benicio! Benicio Colazo, ya tengo ganas de que nos pongamos a jugar, ¿qué Benicio famosos hay? Benicio del Toro y ¿quién más? Benicio del Toro... Benicio Colazo, es el protagonista de esta aperturista. Es el más famoso de todos. Ahora es Benicio, Benicio Colazo, el otro Benicio famoso, tiene 7 años, nos ve desde Oliva, manda saludos a su mamá, Mili, que es la que grabó este video, ya se la escucha de fondo, y le manda saludos especiales a toda su familia. ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? Buen comienzo de semana, se viene una semana preciosa, vamos a tener lindas temperaturas, y hay alguien en un lugar de Córdoba que es mucho más feliz que ayer. ¿Será que es más feliz porque se ganó el Kini? Hay estudios que demuestran que no, ¿sabían? En departamento de Río Cuarto, ¿cómo es el pueblo, un pueblo chiquitito? Bueno, ya les digo. ¡Carnerillo! ¡Carnerillo! ¡Carnerillo, claro! Hasta 45 kilómetros de Río Cuarto, departamento de Juárez Selma. ¡Ah! Cerca de Río Cuarto, pero otro departamento. ¡Claro! Mirá, Benicio del Toro, Benicio Gravier, que es el hijo de Valeria Massa, Benicio Vicuña, hijo de Benjamín Vicuña, y Benicio Mutis Pineta, que es el hijo de... Habíamos pasado ya otro tema, pero no importa. No, es como muy hijos, son todos hijos post-2000, es como un nombre muy 2000. Además, además que hice la investigación periodística, tenía que refletirlo. Está bien, está muy bien, está muy bien. ¡786 millones! Se te lengua la traba con tanta plata, ¿eh? Un montonazo de plata. Después de descuento, 600, 500 y pico, da igual. ¡500! En principio, no les cuento a nadie. ¿En serio? ¿Qué? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No les cuento a nadie. Yo ahí creo que nos separa un abismo entre los hombres y las mujeres de ese mismo. Yo creo que Ale y yo, ahí nomás, a todo el mundo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Eso que querías que hagas no lo voy a hacer, porque tengo toda esta plata. La flor lo pone en Instagram, soy millonaria. Es el argumento de la película La Tregua. Claro. Claro, sí. Bueno, igual hoy la consigna, en realidad, es, ¿a quién le mandas un mensaje y con qué contenido? El primero, el primero. El primero, yo a, por ejemplo, a la agencia de viajes, así, hola, perdido, ¿qué haces? ¿Vos te haces tu primer, primer mensaje? No, no, capaz que, no, capaz que quizás eso de, che, ¿te acordás que ese alquiler que no llegamos y se partamos de mi tokenismo tan lindo? Bueno, ¿sabés qué? Lo compro. ¿Verdad? El primer mensaje es al trabajo avisando que me tomo unos días. Y sí, porque a partir de ahí empiezo a repensar mi vida. Pero Ale, ¿sabés que sería muy lindo? ¿Sabés que sería muy lindo cuando te dicen, por ejemplo, te responden, che, no sé si en esa fecha te necesitamos, porque, por ejemplo, hay un operativo de la acción. ¿Sabés que no? No voy a poder. Yo te juro que me quedo en mis trabajos. Me gustan tanto que me quedo. Yo no dije que me voy, dije que me tomo unos días para pensar. Igual, Fede, con 780 millones. Sí, no necesitarás, claro. No podés hacerlo así, Ana. Tenés que tomarte un tiempo, pero en tus vacaciones te tomás dos semanas. Bueno, igual les voy a contar algo para todos los que no ganamos el Kini, ¿de verdad? Sí. Ah, yo pensé que ibas a decir, te voy a contar algo, me gana el Kini. No, hombre. Hice un estudio en Estados Unidos con las personas que se sacaron en algún momento de su vida algún premio de dinero muy importante. Hay un pico de felicidad en el momento en que uno se entera que es ganador, pero con el transcurso del tiempo, los que eran felices antes son felices, los que eran infelices antes siguen siendo infelices porque los problemas con el dinero no desaparecen. Uno es la misma persona, pero con más dinero. Claro, no es social. Como le planteaba la flor en el video que se publicó en redes, que estamos viendo acá en pantalla. ¿De qué lado? Pero pará, discúlpame. En ese video, yo no hay chance de que me ocurra esto porque no juega nada. Ah. Ni aquí, ni seis, ni cinco, ni tres. Bueno, viste que hubo un caso que cuando comenzó la pandemia se retrasaron los juegos y un tipo se ganó el telequino y nunca lo cobró. Ah, qué dolor. Pero también podría ser millones y nunca lo cobró. Igual, Ale, yo con ese estudio de Estados Unidos, todo bien, todo bien. Pero... Tenés otra idiosincrasia. No, pero prefiero estar triste, tirar en la playa llorando, que estar triste, no sé. Genial. Bueno, ahí está entonces la consista del día de hoy. Ya está presentada. Cuéntenos a quién le manda en el primer mensaje. ¿Es de vos o de texto? ¿Qué? ¿Cómo quieran? ¿Y si hay alguno que alguna vez ganó algo, yo también quiero saber qué pasó? ¿A quién llamó primero? Bueno. ¿Cómo vamos a acomodarnos, Fede? Dale. ¿Sí? Pero que pase el invitado. Sí. Grosísimo. Ya promocionado, vendido, anticipado. Muy responsable con el micrófono ahí nomás. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy atento a todo. Bienvenido, Axel. ¿Cómo vas? Axel, gracias por esta visita. Buenos días, buenos días a todo el mundo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá. De visitarlos. Hicimos poca pompa con tu presentación y lo desconcertamos al director. Ahí está. Ahí está, ahí está. Un aplauso. Gracias, maestro. ¿Cómo será que lo curamos para el otro que no se peinó? ¡No! ¡No! Hubo así, me levanté temprano así como me levanté y vine. Te vamos a sumar a la consigna. Si de un día para el otro vos sos una persona súper exitosa, pero tenés 780 millones de pesos más. Que no esperabas. ¿Te cambia algo o no? Y yo creo que si de golpe una persona que tiene un trabajo normal y tiene una vida normal con un sueldo todos los meses, no sé. Peleándola. Claro, o normal. No sé, tampoco. Y le viene una suma así de dinero, yo creo que sí. Pero es una gran responsabilidad también porque es la mirada también de la fuera hacia uno de... Por ahí de... ¿De ahora? No sé, el comentario típico, una hora va a cambiar, va a ser diferente. O por ahí los temores que aparecen, ¿no? De que me roben, de que me secuestren, de que me pase esto, que no sé. O en qué lo hago. Por ahí ciertas amistades que se acerquen, que antes no se acercaban. Claro. Imagino... ¿Pero qué es lo primero que harías, por ejemplo? Viaje, remodelación, guitarra, no sé. Yo si tuviera tiempo libre a veces, porque a mí me gusta mucho viajar. O sea, yo si soy una persona que me gano eso y de repente lo tengo que invertir en algo, por supuesto que hay pasiones, ¿no? A quien le gusta la música, no sé, parece ser un estudio de grabación. Claro. Pero si es una cosa linda, yo creo que abre mucho la cabeza viajar. Viajar, un viaje interesante que no sea como común, ¿no? Decirte, me voy a Asia, otra cultura totalmente distinta. Algo así. Suspendes un par de fechas y te vas a Asia. Yo viajo mucho, gracias a Dios, laburando y también busco los espacios para también viajar. Así para conocer lugares y gente que es re interesante. ¿Y algo de todo esto que estamos hablando te pasó a vos? Porque en un momento vos también eras un desconocido que estaba buscando el éxito, que estaba buscando... Yo tocaba en la calle, imagínate, en el subte tocaba yo. ¿En serio? ¿Y sentiste algunos de esos cambios que decimos ahora con esto de tener dinero? Vos tenés el éxito. ¿Lograste lo que soñabas o no? Sí, claro que sí. Tengo recuerdos de esto que yo recién decía, ¿no? De repente gente, cuando empezás a trascender un poco más, más allá que el éxito tiene más que ver con hacer lo que uno ama, ¿no? Sí. No viene aparentado con el dinero. Conozco mucha gente de mucha plata y que no son felices. Entonces el éxito pasa por otro lado, tener salud, una familia linda, un buen grupo de amigos, creo que pasa más por ahí. Pero sí me sucedía de gente que se acercaba y decía, che, no cambies ahora, ¿eh? Ah, claro. Y yo decía, al revés. Yo creo que es imposible no cambiar, para todos. Todos morimos cada noche que nos vamos a dormir y nacemos al otro día cuando nos despertamos de vuelta y somos alguien nuevo. Porque este encuentro, que somos cinco más toda la gente que está detrás de cámara, algo nos va a quedar, nos va a impactar, algo nos cierra una semillita nueva. Se nos tiene que cambiar. Claro. Pero estamos obligados a cambiar todos los días. Ahora, si me decís, no cambies para mal. Mirá, yo creo que hay algo que es interesante. A mí siempre me gustó que el éxito, la fama, el dinero, el poder, no cambia a la gente. La revela. Vos siempre fuiste igual. Sí. Pero no tenías herramientas para mostrar quién eras. Un tipo que es arrogante, pero no tiene dinero, no tiene éxito, vamos a llamarlo así en su vida, la arrogancia se la guarda para él. Ahora, dale plata, un buen auto, no sé. Y por ahí el tipo, dices, cambió. No, no, siempre fue arrogante, pero no tenía dónde apoyar esa arrogancia. Qué interesante esa perspectiva. A mí es revelar. Hablando de encuentros, te estamos viendo ahí detrás en la pantalla con vecinos tuyos detrás de la sierra. Qué lindo ese encuentro. Ahí cantando con Pablo, pero con todos los chicos ahí en la conga que son divinos, que hay un sentimiento de hermandad muy lindo. Y que sí, yo hace siete años que vivo en Tres la Sierra, somos vecinos. Y surgió esta posibilidad de esta canción que yo la saqué hace dos meses en su versión original, que es una balada. Surgió esto de hacerlas juntos a su estilo, que es cuarteto, aunque ellos son tan buenos intérpretes que pueden cantar lo que quieran, ¿no? Es decir, se dedican al cuarteto, pero podrían cantar también pop, folclorio, lo que quieran. Y entonces, bueno, me sumé de alguna manera a aprender este nuevo lenguaje y surgió esta versión que es hermosa. Yo estoy re disfrutando. Claro, fue así por Instagram. Se mandaron unos mensajes, así lo publicaron. Porque el apoyo que el público le está dando a esta canción, a esta versión, está buenísimo. Y cómo no va a explotar. Hay que escucharla para mí. Eso, te preparamos algo. La vamos a escuchar un poquito y ahí seguimos charlando y nos contás un poquito más de esa juntada hermosa que surgió. A ver, a ver, a ver cómo suena. Éramos casi nada Pero amábamos con tantas fuerzas, con todas las ganas Éramos solo nosotros, inquietos, sin calma Descubriendo el cuerpo Entregando el alma Recuerdo aquellos tiempos de largas esperas y esperanzas Donde el abrazo nos partía los huesos y nos arreglaba Éramos tú y yo cuidándonos la espalda Proyectando sueños Pensando en mañana Y hoy estoy aquí Aún sigo estando aquí Y ya crecimos, ya aprendimos Somos los que fuimos nuevamente Tremendo ¿Cómo suena eso? ¿Y cuánta lindura todas juntas en un solo video, chicos? Pálenme un poco Tormente de facha Pálenme un poco, por favor Pensá que somos todos ya cuarentones, ¿viste? Pero bastante todos bien También, está bien ¿Hay mucho cuidado ahí o no? ¿Te cuidas? ¿Cómo es? Un poco A ver, siempre fui de cuidarme no por una cuestión de salud Sino por una cuestión de filosofía Yo hace 20 y algo de años que no como animales Ah, pero vos sos vegano Y todo de tu familia, ¿no? ¿Tus hijos también? Sí, desde que nacieron Pero no es que tienen una previsión Recién nos contaba Estábamos almorzando Y mi hijo en un cumpleaños El otro día se comió dos salchichas Y yo no... Claro Pero ¿y para vos qué onda? No, nada, él es libre A mí me importa mucho que sean pan siempre la verdad ¿Viste? Cuando la gente dice Ay, también la carne es jugosa No es jugo Es sangre, no es jugo Entonces, hoy hablemos con propiedad Como toda la cosa Es decir Entonces, cuando mi hijo me pregunta ¿Dónde viene un churrasco? Le tengo que explicar la verdad Hay un animal Que por ejemplo es una vaca Que la crían Después la matan La trozan Y la cocinan Para que vos la comas Después no le pongo Ni tragedia Ni tampoco lo aliviano Se me cuenta lo que es Claro Si me dicen que es una bebida Que no está buena Le voy a decir que tiene alcohol O que tiene colorante O que tiene lo que sea Después si elige comer Él es libre Desde que son chiquititos El otro día se comió dos salchichas En un cumpleaños Y la hermana mayor le dijo Eso es un chanchito Yo le digo Ojalá fueron chanchitos La salchicha no es un chanchito Encima La salchicha justamente Es lo peor que podés comer Tenemos de auspicia Antena Justo vamos con un PNT Vamos con salchichas No me quiero pelear con nadie Todo bien cada uno Pero cuál es la reflexión Después de ellos O sea si comió una salchicha Vos le dijiste eso Y después fue como Uy No la hermana se lo dijo Y él dijo Igual me gustó Axel y para cuidarte Además de las comidas Que más haces Entras la sierra Por ejemplo Salís a caminar Trepar la montaña Camino Ando mucho en bici A mí me gusta mucho andar en bici En Buenos Aires también Cuando estoy allá En zona sur de Gran Buenos Aires Donde yo nací Que tengo mi casa ahí Yo nunca viví en Capital Tengo mi bici Me manejo mucho en bici Hasta No sé 15 kilómetros Hasta ahí me manejo en bici Que es curioso Porque la gente Me ve en bici por la calle Y le llama la atención Pero la verdad Que me hace muy bien Me hace muy feliz Andar en bici Como que me levanta el ánimo Y después bueno Nada Lo mínimo Viste que Un poco la piel Un poco Llega una edad Que te cuidas un poco El pelo La piel Algunas cosas El Fede quiere tips Para empezar a usar No se puede intercambiar Pero siempre Siempre te auto percibiste Facero Acá el productor Nos dice Che que facero Siempre Siempre supe que fui lindo Ah siempre Ah está Muy bien No cambiaste No no mentira Yo que se Tengo no se No tengo canas Por ejemplo Yo no me tiño el pelo Y todavía no tengo canas Pero si me parecen las canas Como él por ejemplo Me encantaría que aparezcan Porque me gusta El el más Claro Viste Y después A ver Ser lindo No ser lindo Eso es una cosa muy subjetiva A alguien le puede parecer lindo A alguien le puede parecer horrible Claro Y está bien Porque no hay estereotipos Pero siempre tuve Como buena conexión Buen sex appeal Toda mi vida De que soy chico Tengo esa sensación Pero desde que yo era chiquito Ir caminando por la calle Con mi mamá Y era chiquito Que la gente La para de mi mamá Por la calle Para decir Ay su hijo Le pinta los ojos No no mi hijo No no ¿Cómo le va a pintar los ojos? Tiene esos ojos Y de hecho Recién en Instagram Me dijeron Che no te pintes los ojos Yo no tengo los ojos pintados Nunca en mi vida Me los pinté Claro Tenés como un delineado natural Así Pero no tengo nada Nada Hablan entre los que tienen ojos Claro No El chico Después le agregó la guitarrita Y todas esas cosas Claro Entonces Siempre tuve Buen levante Toda mi vida Axel La producción nos está criticando Porque dice que nos copamos mucho Con la charla Y que no estamos Incentivando la música Bueno Si quieren cantamos Algún recuerdito Cositas Recién probábamos acá Por favor Es poco decir Que eres mi luz Mi cielo Mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Por tu amor Y aún más Ya no me alcanzan Las palabras No Para explicarte Lo que siento yo Y todo lo que vas causando En mí Lo blanco y negro Se vuelve color Y todo es dulce Cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir La vida entera Junto a ti Qué impresionante Qué impresionante Bravo Sí, gracias Qué impresionante Bueno, ¿y cómo estás con este rol de papá? Porque es cierto esto que vos decís, tenés como un público femenino que te sigue, que te ama, lo sabés. Están pasando muchos mensajes abajo de esas. Sí, muchos, un montón. Este cambio, porque bueno, vos ahora tenés tu familia, atravesamos una pandemia, eso nos marcó a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bueno, sin dudas que estos dos años de encierro de todo el mundo, que para mí no fue un gran encierro porque al vivir acá en las sierras, Estabas libre. Claro, lo que cambió fue no ir a la escuela, no girar, no viajar. El cambio que yo más sentí fue, yo nunca estuve más de 15 días en un mismo lugar en el mundo. Yo hace 18 años que giro todo el tiempo, entonces estoy como mucho en mi casa, una semana, 10 días y salgo. Y voy de gira al exterior o por Argentina. Entonces de repente estar dos años reconectados con la familia, me nació un hijito en la pandemia. Así tengo el primer cordobés en la familia, nacido en casa, ahí está justo, Gregorio, que nació en casa encima, en la montaña. Un pandemia total. Sí, total. Y bueno, la verdad que obviamente a todo el mundo nos marcó, pero para mí fue una bendición estar dos años con mi familia recontra conectados y ahora volviendo a encajar los engranajes y que fluya de vuelta esto de viajar todo el tiempo otra vez que ya hicimos. Colombia, Ecuador, estuvimos en Los Ángeles, fuimos a Bolivia hace 15, 20 días. Estoy yendo mucho a Buenos Aires y bueno, lógicamente es mi laburo. Mis hijos nacieron y yo ya era famoso, entonces bueno, un poco es volver a acostumbrarse a eso. ¿Tus hijos se quedan? No, eso te iba a preguntar, si se dan cuenta de que vos sos Axel. Las dos nenas que son más grandes, que tienen 12 y 9 años, los varones que tienen 7 y 2, por ahí el de 7 empieza a entender un poco eso, pero no del todo. Es como que, viste que eso que apareces en televisión y estás ahí y te miran como... ¿Cómo hiciste eso? Yo le digo, no, es que está algo grabado y yo lo dejo grabado. Vas a lugares públicos con ellos, a la despensa, a comprar algo, a la estación de servicio. ¿Te piden fotos todo el tiempo, videos o no? Sí, lo que pasa es que entras la sierra, que somos como grandes pueblos, todos nos conocemos. Entonces yo, si tengo la posibilidad de un sábado estar en casa, voy a la Feria de las Rosas, tiro una manta en el piso, me descalzo y me quedo sentado en el piso en la plaza. ¿Y la gente no te acosa? Los que son turistas que no están acostumbrados a verme, sí vienen a sacarse fotos, pero la gente ahí me conoce. Entonces, ¿cuántas? Después de tener una, dos, tres, cinco fotos... Claro, dicen, yo estaba Axel otra vez ahí. Claro, viste y... Bueno, pero ¿sabés que sos medio una atracción detrás de la sierra también, o no? Y sí, yo... Tenés los alfajores, esto y que vive Axel, o sea, es como... No, pará, tenés todos los productos de la Feria de las Rosas que están... Claro, sí, yo llevo siete años, ya ahí viviendo siete años en las sierras, pero la tranquilidad esa de estar, por ejemplo, en la plaza y que mis hijos están en la loma del peludo allá jugando un juego y yo no tengo que estar ni preocupándome porque no hay inseguridad, porque está todo bien y porque todos nos conocen. Eso es re lindo, eso no tiene precio. ¿Y para el cole allá todo? Claro. A la Villa de las Rosas, al Trigal, que es una escuela... De hecho, nos mudamos por eso, porque la más grande mía arrancaba a primer grado, ir a la escuela que más nos cerraba, por su filosofía, su pedagogía, por los maestros que pudimos conocerlos antes de que empecemos. Y dijimos, bueno, probemos, la casa la teníamos, vamos a mudarnos. El primer año fue difícil, porque tus amigos, tu familia quedan todas en tu lugar de origen. Sí, 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 claro. Entonces, una vez por mes, nos íbamos para Buenos Aires, ir a todo, viste, una... Era un... Venir hasta acá, tomar un avión, todo, hasta que después dije, no, pará, dejáme ir manejando, que a mí me encanta... Yo soy súper rutero. Y después ya, a los años siguientes, fue como una bendición. Y la pandemia, ni hablar, reafirmó lo acertado de la decisión. Y yo, bueno, en la escuela ahí, al Trigal, que es una escuela de pedagogía Waldorf, que le mandamos un beso a todos los maestros. La verdad que tenemos la bendición de maestros que inspiran mucho a los chicos y las chicas y están muy atentos a todo. Esto está buenísimo. ¿Y qué acento tienen tus hijos? ¿Qué acento? Sí. Detrás de la cerrada. Y van a ir incorporando el trasnacerrano. Sí, ya hay alguna... Hacer alguna patinadita de alguna letra y eso, porque el de siete fue a los seis meses ahí. Claro. Entonces, es casi un cordobés. El otro nació ahí. Y las chicas ya, por haber hecho toda la primaria ahí, que están ahí en la primaria, bueno, ya están... Igual, es como un crisol tras la sierra, porque hay gente de todos lados. Sí, sí. De hecho, no solamente de Argentina, sino hay gente que viene de diferentes lugares de Europa y viven ahí. Entonces, es como... Y más de esa zona ha cambiado mucho. Sí, sí, es un gran crisol y todos vamos a, no sé, mezclando los acentos y cada uno habla como... De Nono, de Nono hasta Merlo, por el Camino de Costa, está un crisol de gente que ha venido de todos lados. Hermoso. Sí, sí, sí. Un ratito, así que, dos cosas importantes. Próximas fechas. ¿Dónde te disfrutamos? Bueno, el 11 de marzo, falta bastante, pero las entradas vuelan, entonces estamos muy felices y agradecidos también por eso. 11 de marzo vamos a hacer el Quality, nos vamos a reencontrar de vuelta con la gente, poder cantar mirándose a los ojos, sintiendo lo que pasa en cada canción, disfrutando una fiesta, bailando las canciones que son para bailar. Así que, bueno, 11 de marzo ya están las entradas a la venta en el Quality y después, bueno, en el verano seguramente haremos algunos festivales y como ahora que se volvió un poco a la normalidad. Estamos recorriendo mucho el exterior, este año tengo mucha gira afuera de vuelta, tengo Bolivia, Paraguay, Perú, tengo ahora 12 conciertos en Colombia, Ecuador, de todo un poco, y viene el Mundial que sopara un poco todo también. A disfrutarlo. ¿Y te vas para allá? Quería, quería, pero tengo giras, tengo fechas en esos... Pero metí una gira, ya encantada. Pero metí una gira, encantada, claro. Estaba lindo, la verdad, un concierto por allá, pero no puedo, justo tengo una gira en Colombia de 20 días en esa misma fecha del Mundial, así que la veré por televisión desde Colombia, y bueno, pero aquí en Córdoba en el Quality 11 de marzo ya pueden comprar las entradas. Y cerremos con musiquita. Dale, cantamos un poco de Somos Uno, ¿quieren un poquito...? Sí, dale. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves, yo soy mi futuro y soy mi ayer, y hoy tan solo soy este amanecer, y los ojos que te vieron nacer, soy tan simple que casi ni me ves. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz, soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí. Cuando digo que soy, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. ¡Oh, oh, 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 somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está, somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás, la piedra y el río, el cielo, la flor, el lobo, el cordero y el mismo Dios, todos somos uno. ¡No, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! Vos quedate ahí, y con la gente grosa que pasa por este programa nos hacemos una selfie. Lo lindo que son los mensajes del público para vos que han pasado en pantalla. Hay muchos chicos que se llaman Axel por vos. Muchos Axel bautizados por vos. Sí. ¿Tienes que te cuentes algo peor? ¿Qué? A ver. Mi primer disco es yo salí con Axel Fernando. Sí, claro, sí. Hay chicos que en el interior me encuentran y se llaman Axel Fernández. ¡No, mira! Vos después te cambiaste el nombre artístico. Un montón de gente. Se llama Diego Armando, Leonel y Axel Fernández. Es un honor, vamos. ¡Arriba! Genial. Bueno, si tenés ganas, tirate los acordes y nos vamos a la música. Vamos a hacer un poquito de versión balada la que hicimos con Lacón. Dale, sí. Vamos a tener acá. Y gracias por visitar. Gracias, Axel. Yo estoy aquí Aún sigo estando aquí Y ya crecimos, ya aprendimos Somos lo que fuimos nuevamente Más allá del tiempo y de la muerte De amar esta vida y otra y siempre Nosotros vamos caminando Bueno, quedamos todos encantados con Axel y también shockeados con un dato de la tanda del corte publicitario que acabamos de tener. Porque claro, nosotros vamos viendo los artistas que vienen a Córdoba y los queremos a todos ¿A quién seguimos? Por supuesto. Kevin Johansen, en breve. Lo queremos acá. ¿Qué les está mandando? ¿Un mensaje en vivo? ¿Les está mandando un mensaje? Anoten. Te queremos acá. Kevin, ya tenemos la butaca Tenemos el parlante Tenemos el micrófono para la guitarra Kevin, el mate, lo que quieras Te esperamos. ¿No te les quedará bien el horario del programa? Sí, sí, sí Gente, vamos con un mensaje de los amigos de Reyes Geovelina Veo, veo Somos Clínica de Ojos Reyes Geovelina Un sólido equipo de profesionales altamente capacitados para el bienestar de nuestros pacientes Desde hace más de 35 años Clínica de Ojos Reyes Geovelina Animate a una nueva visión Bueno, somos hinchas de estas chicas Muy integrantes de la selección argentina de hockey ¿Podemos decir el número? Mami hockey Mami hockey Sí, pero hay una edad y un número Bueno, que se encargue Freddy Son una genia Una genia, somos hinchas de ustedes, chicas Freddy Bustos me parece que va a ser el presidente del club de fans Ay, a ver Hola Freddy Hola Freddy No, pará, pará que me dijeron Andá a alcanzar las bochas, me dijeron Él alcanza pelotas No, lo que le pegan No, 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 basta Basta, basta, tiempo Son, basta, son grandes Justamente Son grandes Se quedaron quietas Bueno, nombre y colegión Daniela Moya, club Palermo Bajo Bueno, ¿vos? Inés Paola, club Palermo Bajo ¿Vos? Virginia Torres, club La Tablada ¿Ayer jugaron Tablada? Y no es que sigo mucho el hockey ¿Pero jugaron? Jugamos, jugamos en contra Ayer nos tocó jugar, ser rivales Vos son reis más que ella, ¿por qué? Ah Porque ganamos Bueno, les dije recién, son grandes Van al mundial, categoría Categoría más 45, damas A representar a Argentina En el universo de más 45, entran ¿Hasta qué edad? 49, el que cumple 50 en el 22 Pasaría a la categoría más 50 ¿Dónde es? Ciudad del Cabo, Sudáfrica ¿Y cómo están para ir? Fantástica Espléndidas ¿Cómo vamos a estar? Bárbaro En la selección, ustedes tres son las cordobesas Serían como unas leonas Vintage Vintage No chicos, no vamos a reír mucho porque son divinas Las tres tienen un sentido de humor tremendo Ya vamos a hablar de las lesiones Sobre todo Ale, Flor Prepárense para ver cosas interesantes Vintage, o sea No lo digas vos No, bueno Pero por ejemplo Generacionalmente ¿Son de esa generación dorada De esa época de las leonas? Sí, generacionalmente sí Es de la generación de Marina Boneto Jorgeina Rimold Diana El Gambero ¿Han jugado con ellas? Las hemos visto nada más Hemos jugado en contra Por ahí cuando nos tocaba Con los seleccionados De Buenos Aires De Córdoba En ese caso sí Pero no más que eso Bueno Y ahora viajan Son las únicas tres cordobesas ¿Y el resto de dónde son? ¿La mayoría de dónde son? De Buenos Aires La mayoría Y de Corrientes también hay ¿Y eso por qué Corrientes? ¿Son como tres lugares Donde son fuertes? No, hay de San Luis también, ¿no? San Luis Es del grupo Del grupo se seleccionaron Y están las 18 jugadoras Que viajamos Bueno ¿Las tres trabajan? ¿Familia? ¿Chicos? ¿Todo el rock and roll? Exactamente Organizamos nuestra vida Como tiene cualquier mujer de nuestra edad Marido Hijos Trabajo y demás Y en eso metemos el hockey Y bueno Que es lo que venimos haciendo De hace muy chiquitas Y que no podemos dejar Es nuestra pasión Es nuestra pasión Dijiste Es nuestra pasión Nos encanta Nos divertimos un montón Sobre todo dentro de la cancha Y las familias ¿Y las familias atrás Como sus hijos también Son muy del deporte Los chicos Maridos En el caso En el caso de nosotros tres Justamente sí Forman parte del deporte De Córdoba Tanto en hockey Como en el rugby Pero sí Nos acompañan mucho En ese sentido Creo que también Por ese sentido De que estamos acostumbrados A vivir dentro de la cancha Yo las empecé a seguir Ale hace un ratito Porque quiero que empecemos A sumar El hashtag El Instagram Es muy fácil Es arroba ¿Cómo es? ¿Quién es la community? Arroba Cordobesas al mundial ¿Quién les maneja la cuenta? Mi hija Humildemente Ornela Ornela Porque esto es muy a pulmón O sea Ustedes De acá tienen que ir laburar Todo muy bien Con Axel Axel cantaba Todo Y por ejemplo ¿Vos a qué te dedicas? Soy agente de viajes ¿Vos? Soy ingeniera química ¿Vos? Profe de educación física Y hoy se labura Normal Claro O sea Agarramos el gimnosio Ahora en un ratito Comemos y volvemos Bueno Y vos tenés que volver al trabajo Tengo que volver a la oficina ¿Tienes mandar saludos? Saludos a los chicos Gracias al jefe Gracias al jefe Por dejarla ir Claro Jefe Por dejarla ir Bueno Esto quería ver Permitir tu mano Miren Lesiones ¿Dónde se lesionan más? Yo leo manos ¿Dónde se lesionan más Las jugadoras de hockey? En realidad Las manos Básicamente Porque estás por ahí En contacto con el suelo Si te agachas Una raspadita así Esto me pasó ayer En el partido de ayer Y por ahí también La zona baja Por un bochazo ¿Me mostraron un uño de nuevo? Mirá Manuel Vos que andás en bici Y usás guantes Sí Mirá Perdón No vamos a mandar el canje De las uñas Pero esta uña ¿Qué te pasó? No Esta uña Urgente El canje De las uñas Esta uña fue un bochazo Y me la tuvieron que punzar Así Y se me cayó la uña ¡No! Dólió Dólió mucho Dólió mucho Y bueno Esto es una raspadita Así en el piso En la jamba Por ejemplo Estoy haciendo Caídas Disculpe Si querían salir Caídas Y acá Un bochazo Unos puntitos Hace unos 20 días Más o menos Pero eso sobre Con la canillera Con la canillera Puesto un bochazo fuerte Sí Saludos a la chica De tala Que me pegó ahí No, no quise No te mire Yo te quiero decir Que sus manos están rotas Porque ayer Tuvo que quitar mucho ¡Ah! Claro Pero no fue suficiente Bueno ¿De qué forma Se les puede dar una mano Para que las tres cordobesas Acá Acá La más herida de todas No ¿Cómo se puede dar una mano Para que Para levantarla Porque es a pulmón Sin sponsor Tienen que ir Por ejemplo A Buenos Aires A entrenar ¿Cuándo traemos los porteños Para que vengan a jugar acá? Los porteños ya vinieron El fin de semana pasado Logramos que todas las chicas Nos acompañaran Y entrenar acá Estuvieron Sábado y domingo Salieron en el Kempe Y demás Y bueno Nosotros tenemos que viajar A entrenar a Buenos Aires Y también Bueno Nosotros estamos buscando Ayuda económica Para solventar los gastos Que significan el mundial Tenemos que pagarnos viajes Estadías Y todo lo que eso significa Vivir en Sudáfrica 14 días que vamos a estar ¿14 días como máximo O eso es para arrancar Y después se puede extender 14 días De principio a fin Exactamente Nosotros salimos de Córdoba Ya está organizado el viaje El 26 de septiembre Y estamos volviendo El 15 de octubre Estamos llegando a Córdoba No falta nada Pero hay tiempo Para dar una mano A las chicas Que me han agarrado Los bochazos ahí un rato Gracias por la paciencia Ojalá que las veamos ahí Yendo al mundial ¿Es señor mayores? ¿Vintage me dijo ella? Pero vintage no Master La asociación se llama Asociación Master Y Grand Master Y nuestra categoría Particularmente Es la categoría Master Son una genia No puede Ah un dato Que el partido Jugaron ayer Por ejemplo La liga que juegan Habitualmente Juegan No es más 45-50 ¿Ahí juega cualquiera? Es una liga libre Es una liga organizada Por la Federación de Córdoba Que tiene muchos torneos Tiene el torneo A, B1, B2 Nosotras Particularmente Jugamos en el torneo B2 Y es libre En cuanto a la edad A partir de que cumplen 18 años en adelante Ya juegan En el plantel superior Como nosotras Que tenemos un poquito más Esto lo digo yo No lo dicen ellas Las que le ponen más corazón Son las 45-50 Gracias chicas ¡Qué grosso! ¡Freddy! ¡Freddy! Bueno Éxitos a las chicas A las más 45 Me dio gracias Una raspadita Acá Una cosita Tienen un aguante Las chicas Bueno ¿Podemos mostrar? Pepe Disculpame Que yo tengo Dale, dale Hacelo, dale Hacelo Porfa Vamos a hacer una misma Así vamos sumando seguidores Para que les podamos hacer el aguante Y las chicas puedan viajar Y puedan ir a este mundial Y puedan pasarla espectacular Ahí está Yo le voy a dar seguir Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo Las buscan como Cordobesas Al guión bajo mundial Vamos a ver si podemos sumar ¡Vamos! Que de 500 Pasamos a 700 Por lo menos antes de que termine Seguimos Tenemos que ir a 1000 Por lo menos Pero vamos a ir mucho más arriba Mucho más Vamos por más Mucho más arriba Bueno, ahí está Les agradecemos que ustedes como siempre nos acompañen Para que ellas puedan cumplir su sueño ¡Qué lindo! Gracias Freddy Gracias a Freddy Y a las chicas ¡Ay, cómo suma! Me encanta Después Freddy Para la próxima Preguntale si Holanda también es súper potencia En la categoría de ellas Y si ellas son mejores que las chicas de 22, 23 Con las que se enfrentan Acá habitualmente Que le ponen más corazón Eso es Ellas Las grandes Sí Le ponen más garra y más corazón ¿Qué tal? Bueno, escucho ruidos raros En el piso ¿Qué hay? ¿Qué hay? Muy bien, muy bien Porque ¿sabes qué Fede? ¿Te imaginas por ejemplo tomar un mate? Ahí está Ale Ahí tenés que el tuyo Ay, mira Está todo preparado Acá tengo el mate Para tomar con un rico pan dulce, Fede ¿Te gustaría? Mira ¿Te gustaría? Me encantaría Pero todavía no es Navidad Dale No, Fede Olvidate Ahora Firenze Te presenta el primer pan dulce ¡Matero, Fede! ¡Qué bueno que está! ¡Qué rico! Para todos los días Exacto Es el primer pan dulce Elaborado con masa madre Ideal para acompañarlo Con el mate como el que tengo yo ahora Todos los días Ese es el ruidito Viene, atentos Con frutas Y con gotas de chocolate Descubrí pan dulce Matero Firenze Para disfrutar hoy Mañana Pasado Y absolutamente todos los días Que tengas así, mira Un matecito rico Como este que tengo acá ¡Qué rico! ¿Ese es dulce o amargo? Me dijiste Igual todavía no compartimos, ¿no? No, todavía no Pone Ale, Fede ¿Sabes una cosa? ¿Podemos usar uno de estos panes dulces? Sí Para ponerle una velita también Y decirle ¡Feliz cumpleaños, Pepe! ¡Te queremos hablar! Pepe Pepe Pepe, cuando Axel hablaba de las canas ¿Hablaba de vos o hablaba de mí? Nada, ¿no? No Porque Pepe tiene el pelo blanco completo, completo ¿Desde qué edad, Pepe? 22 Desde los 22 De los 22 años es canoso Blanco, blanco ¿Desde los 22? Che, ¿y la...? ¿Cómo se dice la rasta esta que tenés? Desde los 16 Mentira ¿Sabes cómo te la vamos a cortar un día, Pepe? ¡Oh! No, no, Pepe O sea, para cuando vos arrancaste con la rasta Tenía el pelo de color Y ahora es blanco Pero no, ahora se fueron creciendo y van creciendo Ah, fue creciendo y fue creciendo con cara Claro, expliquemos porque como no tiene micrófono No se escucha lo que Pepe está diciendo Entonces nosotros traducimos ¿Se lava? ¿Estamos charlando desde la rasta del corte? Mientras tanto, ya seguimos Ya seguimos Porque para mí no se lava la rasta Basta sucia Para vos en la sobremesa No vamos a reír Ni a informar Por un momento frenar Deja el control remoto Y no cambies de canal Seguimos en el 12 ahora Chochos de presentarles A un nuevo rostro de la lucha por la inclusión La verdad es que sí Y miren, yo les voy a leer cómo se presenta Porque a mí me parece que los perfiles en redes sociales Dicen mucho de nosotros De cómo cada uno se quiere presentar Bueno, Ian se quiere presentar así Hola, mi nombre es Ian Un niño con autismo Y hay muchos corazones azules Tengo 9 años y amo mi vida Y a todos Y miren Qué cosas comunica Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me hicieron la pregunta ¿Qué es? ¿Cuál es mi orgullo autista? Pues se los voy a contestar Mi orgullo autista Es que yo tengo mis intereses restringidos Como dice la mirada médica Pero esto en realidad Son mis habilidades para superar las cosas Mis objetivos Y gracias a ellos puedo estudiar Sigue adelante Y poder hacer millones de cosas Y por eso estoy orgulloso de ser autista Muchos me preguntaron sobre Cuando empecé a hablar Cuando van a hablar sus chicos Es un traje a medidas Depende de la terapia Depende del tiempo que se toma Y todo eso Y yo empecé a hablar como a los 5 años Pero en otros casos Hay chicos que no pueden hablar Y yo hablo por esas personas que no hablan Porque Y a veces no tienen las expresiones O tienen problemas en las habilidades sociales Hay que ayudar en la comunicación En la sociabilización Por eso voy a teatro Para las habilidades sociales Y si tenés un meltdown Le tenés que preguntar Si les gusta que lo abracen Porque a muchos no les gusta abrazar Porque sentimos que el abrazo de Dios Es muy apretante O nos incomoda Qué placer Escucharte Jan Y qué hermoso Cuando uno tiene Un montón de cosas para aprender Y me parece que hoy vamos a aprender Con Jan Que está Acompañado de su mamá Claro Aprendemos Con Jan y Marlene Hola 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 ¿Cómo están? Bueno ¿Podemos mandar un abrazo virtual? En este caso No es tan apretado ¿Se puede? Sí Bueno Un abrazo virtual enorme Les agradecemos un montón Que estén charlando con nosotros Nos parece sumamente importante ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cuándo fue la primera vez Que Jan decidiste grabar un video Para contar algo? A ver La primera vez Que decidí hacer esto Fue desde Hace un chiquito Yo siempre hacía videos Hablando un poco De mi vida cotidiana Haciendo videos Haciendo un chiquito Siempre soñé Entonces un día Me regalaron Instagram Y empecé a publicar Todo eso Pero cuando me enteré Más de que tenía autismo Cuando empecé a fijarme Más de que era autista Ahí fui publicando Todo eso Y además Y además me había enterado Cuando fuimos a un circo Y me molestaban los videos Y cuando salí Deja mamá Abrazo Mamá Yo sé por qué me pasa esto Porque soy autista Y ahí además Mi madrina Alita Me dio mucha Pero mucha Pero mucha Alegría para poder seguir En realidad Es mi madrina del autismo Alita Que es mexicana Y es autista Y ella me impulsó Llegar hasta acá Y Jan Si nosotros te preguntáramos Porque de verdad Tenemos ganas de aprender ¿Qué es el autismo? ¿Vos me lo podrías explicar? A ver El autismo es una condición Que hace que Nosotras percibamos El mundo de manera diferente Y también que aprendamos Por ejemplo Muchas veces Sentimos las cosas De otra manera Por ejemplo Los ruidos Tocar las cosas Los abrazos Los chistes Y también muchas veces No Un montón de cosas Que hacen que nosotros Tengamos otra Manera Diferente De perseguir las cosas Jan ¿Y cómo vivís vos Esta situación De que tus videos Tienen tanto alcance Tanto impacto De que hay tanta gente Viéndolos ¿Te gusta? ¿Disfrutás Que haya tanta gente Escuchándote? La verdad Es algo emocionante Porque Yo nunca me esperé Llegar a este ritmo Solo llegué a un video En la escuela Hablando de autismo Diciendo que no tienen Pirotecnia Y justo lo publicó Mi psicólogo Matías Calaveira Y se hizo Viral Y ahí fuimos teniendo Como un montón De seguidores Luego sumamos más Y luego sumamos más Y luego sumamos más Hasta que explotó Quiero hablar con esa mamá Que está ahí Porque la verdad Es que imagino Que el orgullo Que debes sentir Por tu hijo Es enorme Nos está enseñando A todos Y lo hace con una naturalidad Que me parece Nos hace falta también ¿No? En este mundo Hola ¿Cómo están? Sí Hola En realidad Cuando Ian empezó A explicarme Lo que sentía Yo dije Esto la gente Lo tiene que saber Porque yo Más que con los terapeutas Entendí con Ian Cuando él me explicaba Lo que sentía Cuando había muchos ruidos Lo que él me explicaba Que los gustos Los sabores O saber que él necesitaba Primero tocar Los alimentos Antes de comerlos Y la textura Que le daba el tacto Era la misma Que le daba el gusto Entonces Empecé a entender El autismo Con sus ojos Es como Una cosa así Y cuando él me dijo Que quería ser activista Que quería contarle A la gente Dije Bueno La gente merece Saber lo que A mí me está enseñando Y ayudar un poco A las familias Que eso es lo que pasa La verdad que nos sorprende La cantidad de familias Que nos escribe Y nos cuenta Que gracias a los videos De Ian Pudieron entender A sus hijos O pudieron ayudar A una familia O los mismos chicos Se dieron cuenta Que tenían autismo Por ver los videos De Ian Y decían Eso que le pasa a Ian Me pasa a mí Y esas son las cosas Más lindas Que nos pasan Eso es lo más lindo Que yo veo Que Ian Está abriendo Como el camino Para otros Para otros niños Y niñas Con autismo Y puedan tener Una mejor calidad De vida Y una mejor Que la sociedad Aprenda a ser Más amigable Empático Inclusivo Son hermosos juntos Los dos La verdad Que los estamos disfrutando ¿Cuál creen ustedes Ian o Marlene Quien nos quiera decir ¿Qué es lo que Más nos falta? ¿En dónde nos estamos Equivocando como sociedad? ¿Qué es lo más urgente Que deberíamos trabajar? ¿Querés contestar vos? Las dos Bueno Yo creo que Una de las cosas Que nos falta Es capacitadores Hay muy pocos Profesionales Que capaciten Sobre autismo Y Yo lo que Lo que sí sé Es que lo que aprendo Lo aprendo De investigar De hacer cursos Y no todas las familias Tienen esa posibilidad Entonces En realidad Uno tendría que estar Digamos Abocado A la A la confianza Que tenemos En nuestros terapeutas Pero muchas veces No llegamos A los terapeutas Que tienen Información sobre autismo En la materia De psicología Autismo La ven como por arriba Entonces Esos formadores Tienen que viajar A otros países Entonces Falta información Falta capacitación Y como sociedad Creo que Nos falta ser más amigables Pero Ian Lo explica muy bien Eso En realidad Lo que pasa Es que nosotros Estamos teniendo Un sueño Que ojalá sea realidad Que es de la ciudad Amigable Es una ciudad Que tiene Muchos Todos los espacios Amigables Es una ciudad Con menos ruido Con Que se adapte A todas las personas Con discapacidad O sin discapacidad Para que puedan vivir Que tengan pictogramas Que lugares Que son muy ruidosos Sean menos ruidosos Que las plazas Sean amigables Y también Otra cosa importante Es la hora silenciosa En los supermercados Para que Esto sea Al fin realidad Y puedan ir Las familias Y no tenga Que escuchar Los ruidos Que más que molestarnos Nos duelen Exacto Ian ¿Querés compartir Cómo son tus redes Para que todos aquellos Que quieran seguirte Lo puedan hacer? Bueno Mis redes son Ian Moche Si me quieren seguir En mi Instagram Perfecto Ahí está Está en pantalla Y te vamos a seguir Gracias por esta charla Con nosotros De verdad La disfrutamos mucho De nada Muchas gracias a ustedes Por querer informarse Por querer aprender Creo que Porque esa es la función De los medios Muy bien Qué clara la tiene Te mandamos un beso gigante Y otro abrazo virtual Gracias Gracias y felicitaciones A los dos Qué hermoso Gracias Comunica mejor que nosotros Realmente Con una claridad Y una simpleza Hermosa Así que Teníamos muchas ganas De hacer esta nota Bueno En el cierre ¿Estamos en el cierre? ¿De seguimos? Sí Ya está Solo nos quedan unos mensajitos Y nos vamos Por favor Sí, por supuesto A ver Un par de mensajes Porque hoy teníamos Una consigna Espectacular Muy linda ¿A quién le mandas? ¿Y qué le mandas? Si ganas así Tú que Tantos millones de pesos Marina dice Hola chicos El primer mensaje Se lo mando a mi hermana Diciéndole Soy rica Me voy de casa Ahora tengo una Con que comprarme Una propia Claro Tengo con que comprarme Una propia Pero bueno Se ve que están ahí En convivencia Con la hermana ¿No? Qué lindo Bueno Es que el sueño De la casa propia Hola Sole dice Hola Soy de Carnerillo Localidad donde salió El premio El Kini Yo lo primero que le aviso Es a mi familia Para que supieran Que me fui a vivir A otro lado Sole Después nos contás Pero todo el mundo Debe estar ahí En el pueblo En Carnerillo Todo el mundo Debe saber quién es Debe estar Todos deben querer Tener un nuevo amigo Me parece Le mandaron ¿Qué hacer perdido? Estás todos conmocionados Hola soy Fanny Primero gritaría de la emoción Y después llamaría a mi esposo Para contarle Claro Fanny Obvio Imagínate Y decirle que estoy en el aeropuerto Ay claro Arma la valijita nomás Que nos vamos Gordo Vamos gordo Joel dice Todo el blue de una Y se ve Sí ¿Qué es el blue? ¿Mensaje? Y él será blue Sí Bueno A ver uno más Hola seguimos A la primera persona que llamaría Sería mi vieja Desde las Maldivas Obvio Claro Primero vieja Má no voy a cenar hoy Claro No estaréis un baño Y no la seguimos La seguimos Chau, 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 chau Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Nadie solo hay que seguir andando Sí Ya se pasó la mañana y seguimos acá en el doce Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau ¡Gracias!